¿Qué tal Juan Carlos? El mes de octubre comienza en América Latina con la expectativa por dos procesos electorales. El 18 de octubre hay elecciones presidenciales y se renueva la Asamblea Nacional en Bolivia. El 25 de octubre está convocado un referéndum para ver si se modifica la Constitución en Chile. Pero vayamos primero al 18. Mucha gente nos mirará y se estará preguntando, ¿pero cómo otra vez elecciones en Bolivia? Sí, recordemos lo que fue el proceso. En octubre del año pasado, también octubre, hubo elecciones presidenciales que ganó Evo Morales. Pero en la noche del domingo de las elecciones, la oposición salió a decir que había segunda vuelta porque los datos que habían entrado hasta el domingo a la noche marcaban una diferencia menor a los 10 puntos necesarios para ganar en primera vuelta. Pido quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente. Lo explicamos. Según la Constitución en Bolivia, para ganar en primera vuelta se necesita tener 40% de los votos y un poquito más y una diferencia de 10. Y esto efectivamente se comprobó pocos días después de las elecciones cuando llegaron los votos de las zonas rurales que tardaron más en cargarse. La oposición había cantado fraude porque en la noche del domingo no estaban todavía los 10 puntos. Estaba muy cerca Evo Morales, pero no estaba con esos 10 puntos de diferencia que fueron entrando cargando los datos lunes, martes, miércoles y ahí estuvo la diferencia de 10 puntos. Apoyados por la Organización de Estados Americanos, en realidad por Luis Almagro, su secretario general, que dijo que había habido fraude, hubo todo un proceso de destitución de Evo Morales que culminó en noviembre con el pedido de renuncia por parte del Ejército y un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Asumió con una sucesión presidencial del Congreso Janine Áñez como presidenta de facto. No tenía los votos, pero los consiguió. Presidenta de facto que dijo que en tres meses organizaba elecciones, que era su única tarea. Porque si había un intercedente en Bolivia de una vacancia presidencial, vino el presidente de la Corte Suprema, organizó en tres meses elecciones y se fue. Sin tocar nada de la estructura de Bolivia. Su único rol, elecciones. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Queremos convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible. Janine Áñez dijo que iba a hacer lo mismo, sin embargo comenzó a tejer vínculos en lo diplomático, a romper relaciones con Venezuela, con Cuba, a tomar medidas estructurales y a quedarse en el tiempo. Los tres meses se convirtieron en cuatro, en cinco, en seis. Y además ella le había dicho que no le interesaba la presidencia, que no iba a ser candidata. Cambió de opinión, le gustó el poder y dijo que iba a ser candidata. Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Claro, aprovechaba su condición de presidenta para poder hacer campaña inaugurando obras. Sin embargo las encuestas no le daban y comenzó a perder peso y en un momento decidió bajarse de las elecciones y no ser candidata. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección. ¿Por qué? Porque el candidato de Evo Morales, Luis Arce, encabeza todas las encuestas y en segundo lugar está Carlos Mesa, quien compitió con Evo Morales el año pasado. Por lo tanto nos enfrentamos a un escenario similar al del año pasado. El candidato al movimiento socialismo de Evo Morales, que está en Buenos Aires y no se puede presentar, se llama Luis Arce, encabeza todas las encuestas y está cerca de ese 40% que le permitiría ganar en primera vuelta si Carlos Mesa obtiene menos del 30% de los votos. Y efectivamente en la derecha hay una dispersión de votos. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar el 18 de octubre? Probablemente Juan Carlos muy similar al del año pasado, con una elección el domingo donde no estén cargados todos los votos, con la derecha diciendo hay segunda vuelta y tal vez lunes o martes van a llegar los votos rurales y tal vez ahí haya una diferencia de 10 puntos a favor de Luis Arce. Por supuesto este es un escenario hipotético. No sabemos qué va a pasar, pero hay que prestar atención porque el movimiento del socialismo sigue siendo la principal fuerza política de Bolivia y la derecha boliviana va a hacer lo imposible para que Luis Arce no pueda ganar.